Hola, hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Electronel. En el día de hoy vamos a mirar la reparación de este televisor marca JLC, modelo E39DF2200. Es un televisor al cual se le cambiaron los LEDs, pero la tarjeta en este momento está entregando mucha corriente. Vamos entonces a mirar cómo modificar el driver que controla los LEDs de este televisor. Bueno, en este momento tenemos prendido el televisor y vamos a medir el voltaje que le están llegando a los LEDs, que son por medio de este conector. En este momento el voltaje de los LEDs es de 46.2 voltios, y esos 46.2 voltios los tenemos distribuidos entre 28 LEDs. Este televisor tiene dos series de 14 LEDs cada una, y las dos series están conectadas en paralelo. De manera que si hacemos la división, 46.2 voltios, dividido entre 14 LEDs, tenemos un voltaje aproximadamente de 3.3 voltios para cada LED. Y la corriente que ya la había medido con anterioridad, es aproximadamente de 400 miliamperios. Quiere decir que por cada una de las series están circulando aproximadamente 200 miliamperios. Por aquí en la parte de arriba te dejo el enlace de otro de mis videos donde enseño cómo medir la corriente de un LED cuando no tenemos un amperimetro. Entonces el objetivo con este televisor es que reduzcamos su corriente a unos 300 miliamperios, para que por cada serie nos circulen aproximadamente 150 miliamperios. Y por consiguiente el voltaje nos reduzca entre 2.9 y 3 voltios. Bueno, entonces para cumplir con nuestro objetivo de bajar la corriente a los LEDs, vamos a mirar un poco la hoja de datos de este integrado, que es el driver o el controlador de la corriente de los LEDs. Vamos a mirar cada uno de sus pines para que miremos qué es lo que necesitamos modificar. El driver de este televisor o el integrado controlador es el OB3350CP y según su hoja de datos tiene algunas características bastante importantes. Una de ellas por ejemplo es que el voltaje de entrada, que es el voltaje de polarización del integrado, está entre los 8 voltios y los 35 voltios. En el caso de nuestro televisor este voltaje es de 12 voltios. Otra característica también es que maneja un control externo de PWM, que significa modulación por ancho de pulso. En otras palabras, este pin número 8 recibe un pulso el cual determina la cantidad de corriente que debe salir por el pin número 2 que va a la compuerta del MOSFET. Este integrado también tiene protección contra sobretensión o sobrevoltaje, bloqueo también por bajo voltaje y también tiene apagado térmico. Lo que quiere decir que cuando este integrado sobrepasa su temperatura de funcionamiento, inmediatamente el integrado se apaga. Miremos entonces de una manera muy sencilla el funcionamiento de cada uno de sus pines. El pin número 1 es el voltaje de alimentación. Como les decía en este televisor, este voltaje es de 12 voltios. El pin número 2 es un pin de salida. Este pin es el que alimenta la compuerta del MOSFET encargado de suministrar la corriente a los LED. Dependiendo la cantidad de corriente que saque de este pin, será la intensidad de brillo en la parte de los LED. El pin número 3 es el pin de alimentación negativa, el cual en este caso va conectado a tierra. El pin número 4 es un pin de entrada y es un pin de detección de corriente. En este pin sencillamente se va a fijar una corriente por medio de una o varias resistencias aterrizadas a tierra. Y esta corriente va a servir de referencia para que el integrado compare la corriente que está circulando por los LEDs con la corriente que tiene en su pin número 4. Y determine que tanta corriente debe dejar pasar a su pin número 2, que es la salida que va hacia la compuerta del MOSFET que controla los LEDs. En nuestro caso, en nuestro televisor, este es el pin que necesitamos modificar. El pin número 5 es un pin de entrada de retroalimentación de corriente proveniente de la carga. En otras palabras, este pin número 5 es el encargado de recibir o de censar por medio de un circuito con resistencias la cantidad de corriente que está circulando por los LEDs. Esa corriente que entra aquí en este pin número 5 va a ser comparada con la corriente que tiene de referencia en el pin número 4. Y el integrado va a determinar que tanta corriente debe dejar pasar a su salida. El pin número 6 es un pin de compensación. Sencillamente, los componentes que van conectados en este pin, permite que el integrado funcione y opere en los rangos que están establecidos para sus diferentes entradas y salidas. El pin número 7 es un pin de protección contra sobretensión. Quiere decir que este integrado no solamente va a proteger a los LEDs contra el exceso de corriente, sino también contra el exceso de voltaje o la deficiencia de voltaje. Este pin va a tomar lectura del voltaje que se encuentra en los LEDs por medio de un divisor de tensión formado por dos resistencias. Es decir, él va a tomar la lectura del voltaje que se encuentra en los LEDs y va a tomar la determinación de apagar el integrado si este voltaje está por debajo o por encima del voltaje normal con que deben trabajar los LEDs. Y por último, el pin número 8, que es PWM. Es el pin de atenuación o modulación de ancho de pulso. Este pin recibe un valor de entre 0 y 2.5 voltios. Y dependiendo su valor, va a determinar la cantidad de corriente que va a dejar salir por su compuerto. Y este valor depende del nivel en que tengamos la luz de fondo o la retroiluminación del televisor. En otras palabras, cuando ingresamos a los ajustes del televisor y modificamos el nivel de la luz de fondo, estamos variando el valor o el voltaje que está entrando en este pin número 8. Bueno, eso es una breve explicación del funcionamiento de este integrado. Vamos a mirar entonces cómo modificamos el circuito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos ampliada un poco la imagen de nuestro circuito. Ya habíamos dicho que necesitamos modificar el pin número 4. Recordemos que este pin es un pin de entrada de detección de corriente. Y por medio de esta resistencia conectada a tierra, se fija en este pin una corriente de referencia. ¿Para qué? Para que cuando el integrado, por su pin número 5, tome lectura de la corriente que está circulando en los LEDs, haga una comparación con esta corriente que está de referencia y tome la determinación de subir o bajar la corriente que sale por su pin número 2, que es el pin que está alimentando la compuerta del transistor MOSFET que controla la corriente de los LEDs. Recordemos que el pin número 3 de este integrado está conectado a tierra. En algunos televisores, esta resistencia está también conectada directamente a tierra con su pin número 3. Pero en esta ocasión, esta resistencia va conectada a la fuente del MOSFET porque este está conectado a tierra por medio de estas resistencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro circuito? Vamos a abrir esta pista que está conectando la resistencia a este nodo, a este punto. Y vamos a poner aquí otra resistencia para sumar el valor con ella. El valor de esta resistencia aquí conectada con el multímetro nos dio de un K. Entonces, vamos a abrir, vamos a medir nuevamente la resistencia para comprobar que ese valor sea real. Y vamos a poner otra resistencia aquí en serie. Bueno, aquí como nos podemos dar cuenta, ya abrimos el circuito. Medimos también la resistencia y efectivamente esta resistencia nos medió un K. Vamos entonces a poner la otra resistencia para que quede en serie con esta. Y poder aumentar su valor para cumplir con nuestro propósito de bajar la corriente de los LEDs. Bueno, aquí como podemos mirar, ya le hemos puesto la resistencia y le pusimos una resistencia de 6.8K. Es la resistencia que más se ajustó para que no bajáramos más de la corriente necesaria. En este caso la corriente recordemos que teníamos 400 miliamperios y logramos reducirlos con esta resistencia aproximadamente a 300 miliamperios. Y el voltaje recordemos que teníamos 46.3 voltios y ahora tenemos 43.1 voltios. Que haciendo la división entre 14 LEDs tendríamos 3 voltios para cada LED. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!